Vamos a comer de gastosos huevos. Delgastosos huevos. ¿Tú te vas a bailar? Es pan calentito, no quiero comer este pan, quiero tenerlo en mis manos y calentármelas. Hola, holi, holi. Soy Lili. Bienvenidos a otro vlog. Estoy en el aeropuerto. Voy a desayunar a poquito. Son las 7. Es hora de comer algo, recargar baterías y luego nos vamos para la ciudad. Me gusta. Ahí está Carlitos. A ver, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué tal unos huevos? Vamos a servir los huevos de Gastón y de jugo, no sé si pedirme el Fogoso. ¿Qué tal el nombre? Con plátano, maco y maracuchá. Vamos a comer de gastosos huevos. Delgastosos huevos. En una hora sale nuestro huevo, así que ahí ahorita solamente vamos a embarcar, imagino, ¿no? Ya dormiré en el... Tú dormirás, yo no voy a parar de hablarte. Acá hace sueño. Temprano, es temprano. Vamos a Cusco. Ya llegamos. Ya que están los chicos. Lleve, lleve casero, lleve. Acá vamos a llegar al hotel. Está hermoso. Y ahorita vamos a ir a ver cómo es el cuarto. Pero es lindo. Miren nada más como que el espacio afuera. Ahí es donde se toma desayuno. Es todo tipo casona antigua. Me encanta. Acá voy a instruirlos. Este es el modelo de una casa patio. Donde pasan por un saguán y tienen todos los espacios centrales hacia el patio. Acá estamos ya instalados. Saluden chicos también. Saluden. Miren que cómo es este chico. Se va a caer en la cama. No, me parece. Bueno, les voy a enseñar un poquito del cuarto. Porque miren nomás hacia dónde tiene la vista. Tenemos un súper televisor tan grande que acá podemos ver el partido de Perú si queremos. Pero de hecho mejor irnos a un bar. Uy, ¿sí? Un bar. Vamos. Tenemos también un escritorio porque yo pueda chambear más tardecito porque tengo que dejar promo video. Tenemos nuestro barcito con todas las cositas para tomar nuestro mate. Acá está mi mate. Este es mi previo. Mi mate de coca. Básico y esencial. Y tenemos nuestro closet abierto con nuestras batas para sentirnos regias. Acá podemos poner las maletas. Y está súper lindo en verdad. Está coquetón. Mira. Y este es el baño. ¡Wow! ¡Esta ducha es enorme! Finsurak ¡Miren, quién llegó! Llegó Ivanxin. ¡Iván! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te parece si tomas unas so blatantes que se vayan a la luz? Aprovechamos de tomar unas fotos en el hotel. Que está muy bonito. Yo voy a subir bien y me tomo la foto. ¿Ya? ya hemos tomado las fotitos están hermosas este joven es un capo porque la luz se nos ha ido y aun así ha tomado unas fotazos Reggio, aquí te aguanta ya saben, si están por Cusco y quieren un fotógrafo super capo Iván es su hombre estoy feliz con las fotos, me encantan ya es de noche y soy un bodoquito porque tengo frío y vamos a ir a la plaza para verla de noche porque Mateo quiere ver la plaza de noche ¿no Mateo? sí vamos así que ahí vamos a buscar también donde comer porque hace hambre y hace frío vamos para allá estamos en medio del baile estamos en medio del baile ¿tú se me vas a bailar? sí así se preguntarán por qué tantos bailecitos y tantas cosas Carlitos, instruyanos ¿por qué tantos bailecitos y tantas cosas? porque se viene el interior el interior el mundial el mundial no, Lucien sabe Lucien por favor culturice a la gente porque es mi santo todos váyanse a la esquina no, lo que sucede es que junio es la época de fiestas aquí en Cusco y hay el Corpus Christi al final de mes también hay el interior entonces todos se ponen a bailar por todos lados colegios, grupos de todo entonces es un lindo lindo mes para poder venir y ver cómo todo el mundo va a ir por las calles es súper lindo bueno, entramos a un sitio en la plaza que se llama Inca Grill y que yo vine acá hace varios años mucho, 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 mucho tiempo cuando era pasada en la universidad en ciclo 5 ¿qué año habrá sido eso? ya ni me acuerdo pero hace bastante, bastante tiempo y me acuerdo que me gustó entonces está calentito estaba, estaba el plazo se ve interesante vamos a probar pan calentito no quiero comer este pan quiero tenerlo en mis manos y calentármelas ¿qué es el circuito? buenísimo muy bueno buenos días miren esta cara la alergia por fin se al poderó mi cuerpo estoy con unos mocos que se chorrean que no se quieren ir y la vamos a seguir explorando la ciudad así que vamos a comer recargar energías unos momentos después hemos llegado al bosque de Kenko pero resulta que el ticket nosotros solo queremos ver un rato el bosque de Kenko porque ya hemos visto Sacsayhuaman ya hemos visto otras cosas pero parece que no hay un ticket solo para Kenko sino hay uno que es para todas estas cosas y cuesta 70 soles para peruanos tengo entendido que cuesta 40 pero es muy caro y no es lo que queríamos así que vamos igual a pasear y verlos alrededor del bosque por los costados sin entrar al recinto sagrado de Sacsayhuaman que es parte de lo que es el bosque de Kenko así que vamos igual a pasear y apreciar la belleza de la naturaleza como ven pudimos pasear por el bosque sin necesidad de pagar ningún ticket así que hay un bosque más chiquito que se llama Kenko Chico que es un poquito más simplemente caminan y pueden llegar para allá y no tienen que pagar nada y tomarse fotos lindas ahora estamos caminando hasta Sacsayhuaman a ver si podemos conseguir un taxi ojalá encontremos uno porque por lo que veo empecé a llover estamos aquí con Américo Américo salude hola hola ¿cómo estás? y Américo nos ha dado el datazo de que el primer domingo de cada mes el Valle Sagrado Sacsayhuaman todos estos parques y reservas nacionales son totalmente gratis ingreso gratis queridos se pueden ahorrar su buena plata ahí así que les recomiendo aprovechar ese día para hacer la visita del sitio que quieren ir ahora que ya estamos en la plaza y vamos a ir a comer a uno de mis restaurantes favoritos de toda la ciudad ustedes saben que yo soy fan de la comida china amo la comida china y hay un restaurante aquí que se llama Kion que es el mejor chifa que es como se llaman los restaurantes de comida china en Perú es buenoso vamos para allá que solo quiero comer buenos días estamos ya en nuestro último día Carlitos está acá tomando su mate de coca recargando para una última paseadita acá vamos a hacer el check out y en verdad fue un epic win porque después de seminar nos enteramos que el check out es las 10 de la mañana pero luego nos dijeron no se preocupen pueden hacer el check out hasta las 12 y no les cobramos ni el adicional y fue como que ¡Kionda! así que recién estamos haciendo ahorita es mediodía y seamos hecho el check out que Carlitos termine su matecillo aquí yo voy a dar unas vueltas por el hotel mientras lo espero y de ahí vamos a salir a dar nuestra última vueltita antes de regresar a Lima comer choclo yo no me voy de acá sin comer mi choclo ahora sí ya estamos caminando por la ciudad vamos a ir a caminar un poquito por la plaza y los lugares bonitos y luego a uno de nuestros sitios favoritos además se come pero buenazo el mercado San Pedro no me voy sin mi choclo ahora sí nos agarró la lluvia a por el choclo a por el choclo porque aparte del mercado vamos a estar bajo techo así que vamos a refugiarnos ya hemos llegado pero miren además podemos ver que hay como hay un mercadito también exterior hoy día me imagino que porque es domingo están vendiendo un montón de jugos artesanías souvenirs juguetes el mercado está cerrado pero tenemos todo un mercado exterior que explorar así que hagámoslo hasta ahora no he visto una sola señora que venda choclo con queso pero no me voy a rendir no ha sido un fail no encontré una sola señora que venda un choclo con queso ahorita ya nos dirigimos a la plaza a dar una última vueltita porque de ahí ya tenemos que regresarnos al hotel con fe de que quizás nuestros caminos se crucen con una señora que venda son mis pelos miren esto miren esto con fe quizás lo encontremos quizás no aquí me engañó quiero mi choclo quiero mi choclo acabamos de ver a una señora que está comiendo un choclo así que debe haber una señora vendiendo choclo vamos por aquí porque vino Bahía vamos ahí hay más gente con su choclo ahí hay más gente ¿de dónde han sacado su choclo? señor perdone ¿de dónde han sacado el choclo? de esta recta más adelante está bueno está bueno oh por Dios he encontrado recibelo gracias gracias esto es lo que necesito lo conseguimos les dije que yo no me iba sin mi choclo ya estamos en el avión listo para el despegue y diciéndole chau a Cusco ya llegué a mi casita realmente el viaje la ida super relax el regreso también la estadía ha estado deliciosa hemos comido buenísimo hemos paseado la verdad que una desconexión de la ciudad perfecta ya yo sé ellos se están preguntando ya Didi ¿qué fue? ¿cómo va a ser el sorteo de los pasajes? cuenta 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 le pedí a mis amigas de LC Perú para poder sortear para ustedes dos pasajes es eso o sea un pasaje doble porque es un mismo destino vuelo todo para dos personas ida y vuelta pueden irse a Cusco Arequipa Trujillo Ayacucho Calpa Chiclayo y Cajamarca todos cualquiera de esos destinos puedes ganarte un pasaje doble para ello he dejado unas instrucciones ahí abajito en la cajita de descripción ese es por supuesto para todos mis videos de la noche familia que tienen que seguirme en mis dos canales este que es el de vlogs que es el nuevo que es el Dolce Didi y también me tienen que seguir en mi canal principal muchas suertes deseo a todos ya saben se les tiene las instrucciones ahí abajo y ahora sí con esto me despido nos vemos en un siguiente vlog no te olvides suscribirte jajaja y también de darle un like al video si te gustó y bien que si te gustó no engañas a nadie nos vemos en la próxima babies adiós ya estamos mejor estamos mejor jajaja yo no soy yo no soy vlogger el no es vlogger el no es vlogger yo no soy vlogger ¿sabes por qué tantos valecitos y tantos tienen esa cara? jajaja chau chau ¡Gracias!